¿Qué es la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael? Estamos en la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael. Vamos a escuchar una propuesta, un estudio que ha hecho la Cámara. Pero también en un ratito vamos a anunciar los ANR, que son los aportes no reintegrables para el sector ganadero. Va a tener tres partes. Va a permitirle a los productores ganaderos hacer inversiones intraprendiales, que se llaman. Tanto en materia de eficiencia energética, de agua, de corrales, de infraestructura, y también de maquinarias, de reproductores. El objetivo de esto es que la provincia les reintegre el 40% una vez hecha la inversión, con un tope máximo de 15.000 dólares. Con lo cual, financiamiento del BID, que nos viene muy bien para apoyar el sector, que se suma al acueducto que hemos llamado a licitación, que es el acueducto Montecomán-La Orqueta, que el día 4 de octubre se hace una audiencia cuyo objetivo es contarle los pormenores de la obra a todos los que quieran presentarse y hablar sobre, por supuesto, esta obra. Es un proceso que lo exige el Banco Interamericano previo a la apertura de los sobres de las propuestas. Y también, en un ratito, les vamos a comunicar a los titulares de la Cámara, en especial a la específica ganadera, que hemos firmado el decreto modificatorio de la ley 7074, que es una ley de fomento al sector ganadero. Una ley que, cuando nosotros llegamos, se debían 4 años de fomento. No solo nos pusimos al día, sino que nos pusimos a trabajar con la Cámara y con la específica ganadera y con el clúster ganadero de Mendoza, estableciendo parámetros para que esa buena herramienta se transforme y se adapte mucho mejor a la realidad. Y el objetivo principal es tratar de asegurar que los pequeños y medianos productores ganaderos reciban más apoyo respecto a los otros productores que ya tienen un volumen importante, ya tienen armado, digamos, su estructura mucho más solvente. Me acaban de enviar de la Secretaría de Trabajo de la Nación la resolución por la cual se le otorga a la colina los repros, los famosos repros que son apoyos al trabajo, son 3.500 pesos por cada trabajador que ellos solicitaron y se van a cobrar durante 4 meses, con lo cual es una muy buena noticia porque en estos momentos asiste y apoya a los miembros de la colina, a los empleados de la colina para que esa empresa continúe trabajando.